...y a comares Beatriz Pineda. Mucho cariño nos va a compasar ellos el príncipe de la semana, el día pasea. Así que les dejo a ustedes como para mí. Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Enrique Padilla, claro que sí. Compositor y amante a la buena música, Paginata. Hola, soy de Turro, Antioquia, y Dios bendiga a este público maravilloso y amigo mío. Y a esa mujer hermosa que me acompaña en este día. Desde la costa norte colombiana, para Medellín, Antioquia. Estos grandes instrumentos de la buena música, Paginata. Quiero ver cómo están los ánimos de este noche. ¿Dónde está la gente que les gusta el Paginata? ¿Dónde están esas mamacitas solteras? ¿Dónde están? ¡Se los peñan! Que nos ponen a trabajar. ¡Dónde los hijos! Nos ponen a trabajar todos los días. ¿Y dónde están los otros solteros? ¿De verdad? Vamos a más de mis parejitas. Bueno, si más probablemente por todos ustedes. ¡El príncipe que tiene la sabana! ¡Oiga, compadre! ¿Dónde está la gente de San Marrita? ¡Ay, ay! ¡Buenos nombrándolo! ¡Un fuerte aplauso para este divertido! ¡Gracias! 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 Que el licor se vea pa' olvidarla Oye, ¿qué es lo que quieres? Pues se queda quieto, no se miraba de allá Que el licor se vea pa' olvidarla Saliré en Argentina y no he cumplido olvidarla Y entrela todo la quisiera verla Y como la quiero, este es un problema Como si el viviente no hubiera tanto nada El licor se vea pa' la luz pa' los dos Y los preguntas no hay ganado Y como así me digo, déjame vivir Yo sé que tú puedes olvidar esta mujer Que el licor se vea pa' la luz 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 Yo sé que tú puedes olvidar esta mujer Yo sé que tú puedes olvidar esta mujer Aprendido que dijera que no Que el licor se vea pa' la luz 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 Yo te digo que nunca le he cañado un amor Una más si me digo que me ha revivido Yo sé que tú puedes olvidar la mujer Te llevo al mar, te llevo a mi Por eso es que no puedo olvidar la mujer No sé que no puedo olvidar la mujer Te llevo al mar, te llevo a mi No sé que no puedo olvidar la mujer Yo veo que ella está Oye, yo te llevo al río Te llevo al mar, te llevo Compártelo Javier, el concierto La familia Padilla, el concierto Vamos a hacer los juegos, no puedo olvidar Y dejar lo que hay, donde lo se llevan A la niña, a la gran ¡Una fuerte huya! Si les gustó, el príncipe